¡Bien! ¡Esa es su investigación! Es la primera guerra mundial. Esa guerra fue con Hitler o Merlin. ¡Ay, idiota! ¡Merlin estuvo en Vietnam! En lugar de escribir un informe, ¿puedo ir a bailar? Hacer he, ah, de he, 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 de he. ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!